Bueno Rafa, para recuperar unos viñedos centenarios, no solamente hay que tener cuidado de la propia planta, sino del terreno, que por eso está tan blandito ahora. Sí, es importantísimo hacer un pase de arado y de intercepas antes de empezar a trabajar la planta, porque especialmente estos además son viñedos rastreros, o están a la altura del suelo, no son los vasos tradicionales que hay en todas las zonas de España, entonces es importantísimo descubrir correctamente la planta y apartar el suelo que la rodea para poder podarla correctamente. Necesitamos tener acceso a esa madera para poder podar, si no sería imposible las labores de poda y de recogida de los armientos que se hacen anualmente. Que es lo que está haciendo él ahora mismo, ¿no? Sí, correctamente, esto es lo que está haciendo, es limpiar todo alrededor de la planta con una azada pequeña y dejar la madera al descubierto. Pues aquí se ve muy bien lo que explicábamos antes de las cepas de borde rastrero, cómo movemos el terreno, la dejamos descubierta y vamos limpiando la madera. Si plantáramos directamente el prito picudo sobre el terreno, por causa de la filoxera, que es un insecto, atacaría la raíz de la planta y no la haría viable con el paso del tiempo, quiere decir, se moriría. De hecho, aquí vemos lo que son los bravos del porta injerto y lo que es la variedad prito picudo en sí. Necesitamos injertar la variedad prito picudo sobre un porta injerto que sí es resistente a la filoxera. Todos estos bravos de color rojizo necesitamos quitarlos porque son formas de consumo de energía a la planta, lo cual nos la debilita. Entonces, quitando todo esto, limpiamos la planta correctamente y la variedad prito picudo tiene más viabilidad. ¿Por qué recuperar estas cepas? Estas plantas son centenarias, tienen más de 100 años y son el sistema tradicional de cultivo aquí en León. Quedan poquísimas hectáreas en toda la comarca y nosotros lo que intentamos es mantener este patrimonio y sobre todo la calidad que producen las uvas y los vinos de estas plantas. Y una vez que está limpia y le habéis quitado los bravos, procedéis a la poda en sí, que la del prito picudo, por el tema de las yemas, es un poco diferente. La poda del prito picudo es completamente diferente a muchas otras variedades comunes, pues porque es productiva a partir de la cuarta yema. Normalmente en una variedad común dejaríamos dos yemas, un pulgar de dos yemas, aquí dejamos de cuatro. Tenemos el brazo, la madera del año anterior, un pulgar cortito y una vara larga. La madera del año anterior, un pulgar cortito y una vara larga. Y cuando le das los cuidados que precisa, pues ella te regala estos maravillosos sarmientos, aparte de la uva, con la que vamos a hacer unas chuletillas en la cueva, que también son muy típicas de esta zona. Vamos a divertirnos un poco, pero cómo no. Hombre, en una cueva de estas sí se está a gusto, no tanta niebla. Hombre, aquí al calor de la viña, de la madera de viña, y con unas chuletillas, yo creo que hemos hecho buena labor en el viñedo y tendremos que disfrutar también aquí en la cueva. Y un buen trabajo, pues una buena recompensa. Qué menos. O sea, acaba de salar eso. Muy bien. Y a comer. Allá vamos.